Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasaría si un chico privara de su libertad a una compañera de clases y la escondiese en la casa de su tío? Bien, pues quédate aquí para saber la historia de esta novela visual. El día que cumplí 17 años, rapté a una chica. Su nombre era Alice. Ella no era muy sociable, era la callada de la clase, era la presa perfecta. Una chica como ella no sería tan difícil de convencer, llevarla a una cita después de clases y después a mi casa. Ella accedió, le di de beber un jugo y ella cayó dormida unos minutos después. Creo que me pasé con la dosis, pero estaba emocionado. Era la primera vez que hacía esto. No es un mal comienzo. Todo iba acorde al plan. Me llamo Clive. Vivo con mi tío en una casa muy grande. Hay muchas habitaciones vacías, pero mi tío jamás las puso en renta, así que tengo bastante espacio para esconder a mi víctima. Ahora, me encontraba con Alice en mi habitación. Me sentía seguro, pues yo tenía la única tarjeta de acceso al cuarto. Mi tío Edward siempre llegaba tarde a casa, así que tenía mucho tiempo para disfrutar de mi nuevo juguete. Cuando me encerré en mi cuarto con Alice, sentí como el calor recorría mi cuerpo. Mis manos sudaban y me lamía los labios, mientras acercaba el cuchillo a su piel pálida. Tuve un momento de duda, pero finalmente me decidí. Comencé a quitar sus prendas, pero cuando la abrí, no pude creer lo que mis ojos veían. Su cuerpo estaba lleno de moretones. Lo raro es que estaban justo debajo de las prendas, como si hubiera sido golpeada de forma cautelosa, para que las marcas no las notara nadie. Algunas heridas eran recientes, pero otras ya tenían mucho tiempo. No puedo imaginar lo doloroso que es moverse en este estado. Ella iba a la escuela como si nada. Incluso sonreía a los compañeros. Tal vez, ella decidió venir conmigo para llegar a su casa lo más tarde posible. Bueno, a pesar de todo esto, lo que siento no es pena. No. Más bien, era decepción. Cuando la rapté, quería verla sufrir. Quería destruir su cuerpo, pero ahora ya no podía. Ya estaba manchado, cubierto de heridas, y yo no fui el causante. Mi regalo estaba arruinado. ¿Cómo es que puedo causarle dolor y horror a alguien que ya ha sufrido un tormento? Después de pensarlo profundamente, decidí esconder todas mis herramientas con las que le causaría dolor. De repente, ella abrió los ojos, así que le pregunté. Ah, despertaste. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Estábamos sentados y de pronto te desmayaste. Ella simplemente miró alrededor, y me miró directamente. Entonces dijo, me dormiste. Esa palabra me paralizó por un segundo. Me hice el tonto y dije, ¿de qué estás hablando? Te acabo de decir que te desmayaste. Me han puesto a dormir varias veces. Sé muy bien lo que se siente. Bueno, no importa. Dime qué me hiciste. ¿Me hiciste algo? Ella puso sus manos en su entrepierna, y yo respondí, no, no te hice nada. Ella dijo. Entonces, ¿por qué me dormiste? Deja de evadir la pregunta. No sabía qué decir. La situación era incómoda, y pregunté, ¿por qué tienes moretones? Ella respondió, ¿me desvestiste? Ah, ya entiendo. Dime dónde están las fotos. ¿Cuáles fotos? Las que me tomaste. No tomé ningunas fotos. ¿Entonces? ¿Por qué me pusiste a dormir? No responderé hasta que me digas la verdad. Me quedé pensando. ¿Cómo salir de esta situación? Me tenía atrapado. He escuchado que las chicas son mucho más emocionales. Ella es la chica callada y sin atención. Tal vez... me gustas. Desde hace mucho tiempo quería raptarte. Era como un regalo para mí. Dije esto mientras miraba al suelo. Ella dijo, ¿quién creería eso? Espera, ¿me amas? Wow, le gustó a alguien. Ella sonrió y sus ojos brillaban. No puedo creerlo. Mi mentira funcionó. Así que fui raptada por un compañero que también está loco. Pero dime, ¿qué es lo que ibas a hacer después? Bueno, tal vez dejarte vivir conmigo. ¿Tal vez dices? Así que ni siquiera lo pensaste. Sabes, siempre pensé que eras una persona increíble. Tienes buenas calificaciones. Eres bueno en deportes. Jamás pensé que alguien como tú se fijaría en mí. Después de esta charla, la tensión desapareció y comenzamos a platicar de varios temas. El tiempo se fue volando y se hizo más tarde. Era momento de mandarla a su casa. Pero cuando se lo mencioné, ella se puso triste y dijo, no tengo papás. Ah, lo siento. Entonces, ¿con quién vives? Con mi madrastra y su novio. Sabes, no me importaría que en verdad me hubieras raptado. Eres mucho más agradable. Ali se fue a su casa. Afuera estaba lloviendo muy fuerte. Al pasar los minutos, el timbre suena. Cuando abro la puerta, ahí estaba ella. Clive, por favor, raptame. Decía esto con una sonrisa y lágrimas en sus ojos. Ella era como una presa que esperaba ser capturada. Quería encerrarme con ella y hacer toda clase de cosas atroces. Oh, Alice, ¿en verdad quieres ser raptada? Pobre de ti. La dejé pasar y estábamos solos de nuevo en la habitación. Ella dijo, ¿en verdad me quieres? Soy un producto usado. Fui una P-U-T-A. Tenía que hacer dinero para dejar a mi madrastra y a su novio. La historia de Alice sin duda me puso a pensar lo mal que lo pasaba. El novio de su madrastra la molestaba y ella tenía que encerrarse en su habitación. Esta misma noche cuando volvió a casa, el tipo estaba ebrio e intentó hacerle lo de siempre, aprovechando que su madrastra no estaba. Ella salió huyendo y ahora está aquí en mi casa. Déjame quedarme contigo, haré lo que sea. ¿Acaso ella aceptaría ser mi víctima? Fue así como comenzamos a vivir juntos. Ella dormía en mi habitación. Como yo era el único con una tarjeta de acceso, mi tío Edward no entraría repentinamente. Aparte, él casi nunca estaba en la casa. De lunes a sábado llegaba muy tarde, por lo que podía llegar a casa junto con Alice después de clases y encerrarnos en la habitación. El domingo mi tío estaba en casa, así que le ponía de excusa que saldría con amigos y me la pasaba todo el día afuera con Alice. Incluso en la escuela, ella me seguía como un perrito faldero. Una noche cuando estábamos en casa, ella se acercó y me susurró al oído. Incluso si me quisieras hacer algo, lo aceptaría. Por mí está bien. Me quedé pensando y después de unos segundos le dije, ¿te puedo atar? Ella se paralizó, pero no se opuso. Ya era como un perrito entrenado. La até, saqué el cuchillo, lo acerqué a su piel y después de presionarlo, comenzó a sangrar. Vi el temor en su rostro, pero no sentí placer. Tiré el cuchillo y salí de la habitación. Tenía ganas de vomitar. ¿Por qué me sentía tan mal? Esta era mi más grande fantasía. Me quedé sentado por un largo tiempo, hasta que finalmente me calmé y regresé a la habitación. Desaté a Alice y estaba listo para que ella me insultara y se fuera para siempre. Ella me dijo, ¿quieres deshacerte de mí, verdad? ¿O por qué hiciste eso? Porque soy un psicópata, solamente buscaba arruinarte. Bueno, entonces ¿por qué paraste? ¿Qué acaso no te gustó? Después de esto, dejamos de hablar por unos días. Cuando Edward llegó a casa, notó que faltaba comida en el refrigerador y me preguntó por ello. Le respondí que ahora estaba comiendo más porque quería ponerme más mamado. También me preguntó sobre mi habitación. Siempre estaba encerrado en ella. Te estás haciendo la paja, ¿cierto? ¿Qué? Tío, por Dios. Vamos, todos lo hacen. Solo te molestaba. Y cuéntame, ¿tienes novia? No, tío. No tengo tiempo para eso. Solo me estoy enfocando en la escuela. ¿Sabes? Te vendría bien una chica para distraerte y que no seas tan nerd. Días después, en una ocasión, Alice llegó al apartamento por su cuenta. Tenía las llaves porque Clive se las había dejado después de clases. Cuando ella entró al apartamento, se encontró con el tío Edward. Ella se asustó, pero Edward vio que tenía las llaves de Clive en la mano. Así que le preguntó, ¿acaso eres la novia de Clive? Ella respondió, sí, soy su novia. Ya veo. ¿Llevas condones? Solo bromeo. Ambos se sentaron a charlar y a tomar el té. ¿Sabes? Clive es un chico muy aplicado en clases, pero no siempre ha sido así. Sus padres se quitaron la vida justo enfrente de él. Así que me quedé a cargo. Después de un tiempo me gané su confianza. Es un chico muy inteligente, así que comenzó a leer mucho y estudiar demasiado. En algún punto le dije que debería encontrar un pasatiempo. No todo es escuela. Fue así que una tarde mientras veíamos películas, se interesó por las pelis de psicópatas. Comenzó a leer libros sobre ello y quería imitar a los personajes. ¿No te ha sacado un susto, verdad? Ya sabes, como con un cuchillo o algo así. Alice casi se ahoga con la comida cuando escuchó esto. No, no ha pasado nada. Ah, no te preocupes. Solo bromeaba. La conversación se interrumpió por el timbre. Era Clive que llegó a casa. Este se sacó de onda cuando vio a Alice junto a Edward. Pronto entendió la mentira. Ahora Alice es novia de Clive. Así que siguieron con esta fachada. Cuando ambos se encerraron en la habitación, Clive dice. Sabes, no quiero ser tu novio. Porque tú... Es porque soy una zorra, ¿cierto? Después de una plática, ambos se abrazaron y se recostaron en la cama. Al día siguiente al despertar, Alice pregunta. ¿Somos pareja? Sí, somos pareja. Los días pasaron y se volvieron más cercanos. Pero Clive estaba incrédulo de la situación. Él solo dijo. Bueno, en un mes nos cansaremos el uno del otro y nos vamos a separar. Un mes después. Pasado un mes, ellos seguían juntos y más cercanos que nunca. Alice dice. Haría cualquier cosa por ti. Hasta moriría por ti. ¿Qué acaso eres una yandere? Clive pensó. Bueno, yo creo que solo duraremos un año más. Y aquí concluye el primer final del juego. Esta ha sido una de las dos rutas y como pudimos ver, ambos quedan juntos. En la otra ruta, ocurre lo opuesto. Lo que no comprendo es por qué. Es decir, hay opciones en el juego como cualquier novela visual, pero son diálogos irrelevantes, por lo que no tiene mucho sentido que al escogerlos nos lleve a este final tan distinto. Bueno, de hecho sí hay un diálogo importante, pero igual no tiene mucho que ver, creo yo. En una opción, cuando Alice está a solas con Edward y este le pregunta si Clive le hizo daño, ella responde que sí, pero que no importa. El tío igual como que no le da mucha importancia y todo transcurre como siempre. Hasta que en un punto Alice y Clive están a solas comiendo y esta comienza a coquetearle y a ser cariñosa. Clive se porta muy frío y grosero. Ella incrédula le dice, ¿Eri Gay? Y así varias veces. Ella no comprendía por qué a estas alturas, y prácticamente regalándole su cuerpo, él seguía sin aceptarla como su pareja. Clive dice en su mente, solo debe ignorarla y ella se rendirá. Y así nos muestran el otro final, donde aparentemente Clive no se enamora de Alice. Y así termina esta historia. Cuéntame qué te pareció en los comentarios. Algo que sí veo realista es que hay muchas personas que tienen algún fetiche o alguna fantasía, pero que cuando la llevan a la vida real, se dan cuenta que no era como ellos esperaban. Al menos eso lo vi en las historias de Reddit. Si te gusta este estilo de videos, apóyalo con un like y nos veremos en otra ocasión. Adiós.